Y para cerrar los deportes de hoy en Sonzón TV Noticias, hablemos de la Escuela de Fútbol y Proyecto Deportivo Glorias del Fútbol Sonzón, que avanza en la entrega de ayudas alimentarias a algunos de los chicos que hacen parte de esta escuela y también de población vulnerable del municipio de Sonzón. La Escuela de Fútbol y Proyecto Deportivo Glorias del Fútbol Sonzón avanza en su segunda etapa de entregas de mercados y en seres a algunos de los miembros de la escuela y comunidades vulnerables del municipio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Escobar, integrante de la Escuela de Iniciación y Formación Glorias del Fútbol Sonzón. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro amigo don Humberto Sánchez. Él es encargado de logística y tiene unas palabras para todos nuestros paisanos. Muy buenos días, paisanos. Espero que se encuentren bien. Un abrazo desde la distancia. Me hago presencia con Glorias del Fútbol para la segunda entrega de los mercados en Sonzón. Como dice don Humberto Sánchez, la segunda entrega, gracias a todos ustedes, a sus aportes, a todos nuestros patrocinadores, hemos podido sacar una sonrisa a nuestras familias. De corazón quiero agradecerles a todos estos patrocinadores que de buen corazón hacen que esta linda obra sea una realidad. A Rolando Zapata en Estados Unidos, a todo el equipo de Parsipan y Blue Football Club, muchas gracias. A John Pinos, un Dios le pague. A Alex en Ecuador. También a Freddy Mora. A Gabián Mora. A Jason, un Dios le pague. A Juvenal Flores. A Mejía. A don Humberto Sánchez. En especial, a don Humberto Zapata. Chorizo, Dios le pague, hermano. También a Johan Escobar. Gracias por creer en este sueño. A Mejía, un fuerte abrazo. Un Dios les pague a todos por sacar una linda sonrisa a todas las familias de nuestros niños. Por el futuro de nuestros niños. Además de los entrenamientos virtuales, Glorias del Fútbol Sonsón continúa demostrando su compromiso social con los niños y población sonsoneña. Glorias del Fútbol Sonsón